Propiedades de las celdas. Vamos a ver. Con botón derecho, sobre cualquier celda, o sobre cualquier conjunto de celdas, podemos sacar lo que es el formato de celda. Formato de celda. Con este formato de celda podemos definir unas cuantas cosas. Cada una de ellas viene en una categoría, o una pestaña, número, alineación, fuente, borde, relleno y proteger. Vamos a ir poco a poco. Pasaremos con la de pestaña de número. Pero bueno, con el nombre que tiene, propiedades de celda, afectará todo lo que es lo referente a las celdas en cuanto a formato, y en cuanto al tipo de dato que se introduce, e incluso temas de seguridad para que no nos vean las fórmulas o no nos puedan modificar los datos. Vamos a colocar por aquí, por ejemplo, una fecha. 5 del 11 del 2200. Vamos al futuro. Bueno, sobre esta celda, si le damos botón derecho, formato de celda, por defecto, en la pestaña de número nos coge un tipo de dato, porque él ha sobreentendido que esto es un tipo de dato. Concreto, en este caso una fecha. Y lo ha hecho bien, es correcto, es una fecha. Pero a lo mejor esa fecha yo la quiero en otro formato. Directamente lo puedo hacer así. Cambio lo que es de fecha, el tipo de formato que se va a visualizar. Aparecen estas almohadillas y simplemente lo único que indica es que no cabe en esta celda. Si hago doble clic para ensancharla, o pulso y arrastro, se hace más grande y podemos ver ya la fecha. En esta celda, yo realmente tengo escrito 15,25. 15,25. Pero al colocarle en formato de celda número, que solamente tiene un decimal, él solo me lo redondea a 15,3. Ahora bien, esa celda, aunque esté redondeada visualmente, internamente, sigue teniendo el mismo valor. Si yo multiplico A3, en este caso, por 4, 15,3 por 4 no da 61. 15,25 por 4 sí da 61. Entonces, 15,25 por 4. O sea, realmente el dato interno sigue siendo 15,25, pero externamente, como no hemos puesto en propiedades un solo decimal, automáticamente me lo redondea, pero solo de aspecto visual. En este formato de celda, el número, decíamos usar el separador de miles. Nos permite colocar ese punto decimal ahí. Vamos, punto decimal, punto de separación de los miles. Para diferenciar bien, a primera vista, el número. Bueno, luego hay otros formatos, tampoco voy a entrar en mucho detalle, pero bueno, esto es sencillo. Por ejemplo, formato moneda, lo que hace es colocarme el número con un euro ahí a continuación. En formato moneda. Luego están las de fecha y hora y demás. Y luego está porcentaje. Mirad. 0,15. Botón derecho, formato de celda. Ahora, si decimos que en esa celda hay un porcentaje, automáticamente pone 15%. 15% es lo mismo que 0,15 para multiplicar. Si tú haces 100 por 15%, es 15. Lo mismo que 100 por 0,15. Es lo mismo, la misma multiplicación una que otra. Otra que se suele utilizar mucho, sería en formato texto, formato de celda, perdón, número texto. Indica que dentro hay un texto, lógicamente. Con esta pestaña, nosotros lo que podemos hacer es colocar el texto en el ángulo que nosotros queramos. Vamos a aceptar y como veis, se modifica la forma de visualizarlo. Luego, dentro de la celda, lo podemos alinear a la izquierda, a la derecha, centro. O, eso como queramos, a la derecha, por ejemplo. Ahí. O, verticalmente en la celda, podemos darle una posición determinada. Con botón derecho, formato de celda, le decimos verticalmente hazme un centrado del texto. Entonces te lo colocan en el centro. ¿Vemos? Cuando el texto sobrepasa lo que es los límites de la celda, nosotros podemos indicarle que ajuste el texto para que no lo haga. De tal manera que lo que hace es separarlo en varias líneas. Líneas que luego, bueno, vuelva a ser una. Si hay espacio, vuelva a ser una. Realmente no es insertar saltos de línea. Lo único que hace es, bueno, pues, dividirlo en varias líneas, pero sin insertar el salto de línea. En eso es ajustar texto. Y luego está el reducir hasta ajustar, que lo que hace es, para tenerlo en una sola línea, lo que hace es reducir el tamaño del texto. El texto sigue estando escrito en esa celda. Sigue colocando, poniendo lo mismo, pero ahora está mucho más pequeño. También desde ahí, botón derecho, formato de celdas. Podemos combinar varias celdas, de tal manera que se juntan. Y la referencia a esta celda es D2. D7, perdón. D7. E7 y F7 dejan de existir, dijéramos. ¿Vale? Bueno, un par de detalles en esta. La dirección del texto, de izquierda a derecha, que es lo lógico. O de derecha a izquierda. Que en este caso no ha cambiado nada. Bueno, lo que sí que cambia es si lo colocamos en vertical. Por ejemplo, el texto en vertical, y además está colocado en ajustar, pues, ¿para qué más? No se ve nada. Vamos a quitarlo de reducir hasta ajustar. Entonces vemos ahí el texto en vertical. Bueno, la ficha o la pestaña de fuente, mucho más sencilla. No tiene ningún misterio. Elegís el tipo de letra que queréis. Ahí os ponen a previsualización. Y tipo de letra, tamaño, efectos, subrayado doble, color de la fuente. Son cosas bastante sencillas. Que podéis probar un poquito para ver cómo funciona. Bien, en cuanto a la pestaña de borde, muy sencilla también. Primero elegimos el borde que queremos. Y luego lo aplicamos, ¿dónde? Pues arriba o a la izquierda. Este borde negro, más grueso, abajo y a la derecha. Los colores, evidentemente, también los podéis cambiar. Le dais a aceptar y veis cómo queda. Si aplicamos formato, copiar formato, vemos el resultado más fácil aquí. Con el tema de relleno que nos queda. Esta pestaña relleno, pues muy sencilla también. Colocas un color de relleno. Hay diferentes degradados que puedes aplicar. Entonces se aplica sobre ese conjunto de celdas. Como veis, ese degradado. Dentro de relleno. Y bueno, si no quieres degradado, pues tienes incluso posibilidad de colocarle tramas. Se pueden hacer muchas cosillas. Bueno, en la pestaña de proteger, última que nos queda, hay dos opciones que es bloquear y oculta. Vamos a ver por la primera, bloqueada. Por defecto, todas las celdas, sin hacer yo nada, ya aparecen bloqueadas. Que una celda esté bloqueada, significa que no permitimos que se modifique su contenido. No permitimos que se modifique su contenido. Me diréis, pues eso es mentira. En cuanto yo entro en la celda, puedo cambiar y hacer lo que me dé la gana. Bueno, tienes razón. Porque realmente, las dos opciones, estas de la pestaña de proteger, tanto bloqueada como oculta, no van a tener ningún valor hasta que no cojamos y protejamos nuestro Excel con contraseña. Bueno, entonces, no tiene efecto hasta que o bien protegemos la hoja o bien protegemos el libro. ¿Qué significa? Que le vamos a dar una contraseña de acceso a ese libro. En este caso, para modificar. ¿Vale? Entonces, si yo le doy ahora a proteger hoja, le pongo una contraseña. Pongo Víctor, algo sencillo. Me pide que la repita la contraseña. Ahora ya no me deja hacer nada en las celdas. Por mucho que yo quiera escribir, no me deja hacer nada. Y esto es porque os he dicho que por defecto todas están bloqueadas. Por defecto, todas las celdas están bloqueadas. Vale, en el momento que nosotros pulsemos en desproteger hoja, podemos meter la contraseña con Víctor. Y ahora ya sí puedo escribir en cualquier parte del documento. Porque ya hemos quitado la contraseña. ¿De acuerdo? Bien, fijaros que si yo quiero que no me modifiquen el documento, ya sé lo que tengo que hacer. Colocarlo en bloqueado. Pero el efecto contrario es decir, bueno, yo esta sí que quiero que me modifiquen datos aquí. Las desbloqueo. Después de desbloquear, vuelves a proteger el libro o la hoja con contraseña y ahora no te deja modificar nada excepto estas celdas. Ahí sí nos deja modificarlas, porque están desbloqueadas. ¿Entendido? Bien, en cuanto a que las celdas se puedan ocultar, por defecto no vienen ocultas. ¿Vale? Pero, ¿qué significa eso? Mirad, si tenemos una operación, una función, una multiplicación de dos, una fórmula, bueno. Si yo me sitúo encima de esta celda, veo perfectamente lo que es el resultado. ¿Vale? Pero a lo mejor no me interesa que el resto de personas lo vean. Para eso, se utiliza lo de ocultar. Si yo lo oculto y siempre después protejo el libro con contraseña, sucede que ahora ya no se ve la fórmula arriba. Ya no se visualiza la fórmula. Entonces, me ahorro eso, que la gente sepa qué tipo de fórmula se utilizo yo. Por ejemplo, para calcular beneficios o ese tipo de cosas. ¿Vale? Pero, igual que antes, hasta que no bloqueamos la hoja o el libro con una contraseña, no tiene efecto lo que es ocultar la celda en la pestaña de proteger. ¿Vale?